¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo video en el canal RedWolf100, mis queridos lobitos. ¿Acaso no te ha pasado que cuando intentas hacer el cuba rubik haces muchos, muchos, muchos giros, pero ni así se resuelve? Y haces giros al azar y quieres aprender a cómo hacerlo porque ya estás desesperado, pues quédate en este video porque en este video te voy a mostrar a cómo hacer el cubo de rubik muy, muy fácil, de hecho muy fácil. Este video consistirá en lo siguiente. Primero explicaremos en qué consiste el algoritmo. Bueno, vamos a aprender a hacerlo con otro algoritmo. Y voy a explicar en qué consiste. Y voy a hacer un mini resumen antes de comenzar el tutorial real. Un mini resumen va a mostrar cómo se ve el estado de cada paso del cubo de rubik. Así que vamos a hacer lo siguiente. Así que vamos a continuar. Bien, primero voy a explicar en qué consiste lo que vamos a hacer. Bueno, primero tengo que explicar cómo van los colores. Bueno, el blanco es todo lo contrario al amarillo. El rojo es todo lo contrario al naranja. Y el verde es todo lo contrario al azul. Ya que saben esto, deben aprender lo siguiente. Bien, van a hacer distintos pasos. Van a hacer siete pasos. En el primer paso vamos a hacer una cruz en la cara blanca. Ustedes lo pueden hacer en la cara que ustedes quieran. Y este. Y se vería prácticamente así. Bueno, ahorita la estoy haciendo. A ver. Bien. Ah, perdón. Exacto. Y bien, ya tendríamos todas... Bueno, ya tendríamos la cruz blanca y todos los colores tienen que coincidir. Esto es solo un mini resumen de lo que tienes que hacer. Después te voy a explicar cómo se hace. Bien, en el segundo paso tienes que colocar las esquinas. Y bueno, yo lo voy a hacer ahorita mismo. Así. Y bien, ya tendrías todas las esquinas. Bien, lo que consiste es en resolverlo por capas. Como pudieron ver, acabamos de hacer la primera capa de las otras tres. Así que vamos con el siguiente, que es acomodar las esquinas. Es muy fácil. Muy, muy fácil. Y se hace de una manera muy fácil. Bien. Ya están todas las aristas en su lugar. Perdón. Y el siguiente paso sería hacer la cruz amarilla que se haría del otro lado del blanco. Así que vamos a hacerlo. Y ya estaría la cruz amarilla. Ahora, en el siguiente paso, se hace lo siguiente. Acomodas las aristas de la cruz. Aquí ya dos están hechas. Así que... Bien. Ya hicimos el siguiente paso. Ahora faltan los siguientes últimos dos pasos. Los cuales serían acomodar las esquinas. Sí, las esquinas de la cara en su lugar. Así que vamos primero a buscar. Bueno. Sería acomodar las esquinas en su lugar. Así que... Vamos a acomodarlas. Y bien, ya estarían todas las esquinas en su lugar. Ahora falta el último paso, el cual sería el séptimo paso, donde se tienen que voltear las esquinas con un algoritmo específico. Y así sería el pequeño resumen de cómo se hace. Ahora sí, vamos con el tutorial real. Ahora sí, vamos con lo último. Bien. Bueno. En lo último... Perdón. Perdón, perdón. Ahora sí. Vamos con ahora sí el tutorial real. Así que lo vamos a deshacer. Podrán regresar el video muchas veces y verlo todas las veces que puedas o quieras para poder entender bien los pasos. Así que, ya que habíamos hecho el mini tutorial, ahora para que entiendan bien los pasos, vamos a empezar a hacerlo. Comencemos con el primer paso. Así que, bueno, en el primer paso se hace la cruz. Así que vamos a... En este no se necesita un algoritmo... Bueno, no. No se necesita una combinación de movimientos específica. Pero tienes que poner mucha atención. Ya que, por ejemplo, acá está la cara blanca. Como pueden ver. Y acá está la cara naranja. Ya está la arista en su lugar. Ahora vamos a hacer esto. Bien. Ya que tenemos todo esto, vas a girar esto para ver en dónde está. Por ejemplo, acá está el verde con blanco. Que debería ir acá. Así que vamos a hacer lo siguiente. Y ya está en su lugar. Y ahora voy a explicarlo de una manera más lenta. Acá está la otra arista. Lo cual sería rojo con blanco. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vas a poner esto así. Vas a hacer esto. Vas a mover la capa central. Así. Y luego ya que está acá. Así, de esta manera de la perspectiva. Lo vas a mover así acá. Y por último, la última que estaría acá. La giramos y... Perdón. A ver. Y ya estaría. Ya estaría toda la primera cruz. Ya la tenemos bien hecha. En estos primeros dos pasos no se necesita un algoritmo específico. Solo mucha atención. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Con mucha atención. Vas a... Vamos a poner todas las esquinas. Acá está la esquina de su lugar. Por ejemplo, acá está. Y esta es la esquina que debemos poner acá abajo. Así que primero la vas a poner así acá. Luego vas a subir esta parte. Vas a regresar. Y así. Y como pueden ver, ya está en su lugar. Ahora vamos a repetir este mismo paso. Lo voy a repetir, ¿ok? Acá está la esquina que debemos poner acá. Porque esta esquina tiene naranja con azul. Y debe ser naranja con azul y blanco. Así que vamos a hacer así. 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 Y ya. Y por último, la última. Por ejemplo, si está acá arriba del otro lado. Vas a hacer lo siguiente. Vas a subir. Izquierda, izquierda, abajo. Y colocas esto así. Y listo. Ya está hecho el primer paso. Bueno, los primeros dos pasos. Ahora sí, vamos con el segundo paso. Que sería acomodar las aristas en sus lugares. Bueno, para este paso vas a necesitar lo siguiente. Sí, vas a ver. Perdón. Bien. Voy a explicar lo siguiente. Bueno. Ustedes sí tienen que aprender un algoritmo de... Bueno, una combinación de movimientos específica. Son dos muy... Bueno, dos combinaciones. Es una combinación de la mano derecha. Y otra combinación de la mano izquierda. Lo voy a explicar con otro cubo. Bien. En el primer paso sí tiene que hacer lo siguiente. Pongan mucha atención. Es arriba, izquierda, abajo, derecha. Y así. Inténtenlo varias veces como yo. Así. Y bueno. El otro paso. Bueno, el otro... El otro combinación de movimientos. Sería con la mano izquierda. Sería arriba, izquierda. No, digo. Arriba, derecha, abajo, izquierda. Arriba. Así. Lo voy a intentar otra vez. Arriba, derecha, abajo, izquierda. Arriba, derecha, abajo, izquierda. Arriba, derecha, abajo, izquierda. Arriba, abajo, izquierda. Arriba, abajo, izquierda. Abajo, izquierda. Y así. Ya que... Pueden repetir el video si quieren aprendérselo de memoria. Bien. Ahora sí. Ya que lo tienen bien memorizado. Vamos con el siguiente paso. En el siguiente paso, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Como pueden ver, acá está la cara roja y la cara azul. Y acá está la arista azul con rojo. Así que el primer paso, girar hacia, luego arriba, luego otra vez hacia, abajo, izquierda. Y así haces el paso que te digo. Ahora volteas el cubo hacia la cara roja y haces arriba, izquierda, abajo. Y ya tendrías la esquina en su lugar. Bien. Bueno. Ahora vamos a hacer el segundo caso. Donde en vez de hacerlo de aquí hacia allá, tú tienes que hacer de aquí hacia allá. Como por ejemplo, acá está el verde con rojo. Lo cual debería ser así. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vas a hacer hacia la izquierda. Digo, derecha, perdón. Luego arriba. Derecha otra vez. Abajo, izquierda. Y luego volteas el cubo así. Y haces ahora así. Arriba, izquierda, abajo, derecha. Y ya tendrías la esquina. Así que vamos a repetirlo en todas las caras. Y ya tendríamos el segundo paso. El cual es acomodar bien las aristas de la segunda capa. Ahora el tercer paso es hacer la cruz. Bien. Aquí como pueden ver está solo una parte. Así que voy a enseñarles una técnica. Bien. Tienen que mirar de este lado específicamente. Donde esta partecita les queda hacia la izquierda. Y esta partecita no haiga amarillo. Para que primero hagamos una línea. Y luego se haga la otra línea. Así que ya que tengamos solamente uno así. Vas a hacer primero. Primero. Vas a hacer lo siguiente. Ya tienes acá la cara. Tienes que hacer la cruz amarilla. Así que vas a mirar desde acá. Y vas a hacer el siguiente. Vas a girar así. Y luego arriba. Izquierda. Abajo, derecha. Y revuelves. Devuelves. Y ya tendrías una línea. Así que lo vuelves a hacer. Así. Así. Y ya tendrías la cruz. Bien. En el siguiente paso. Bueno. En este caso ya se me hizo ese paso. Donde todo. En el siguiente paso tendrías que colocar todas las aristas en su respectivo lugar. En este caso ya se me hizo. Así que. A ver. Así que así. Voy a demostrarles cómo se hace. Porque voy a explicar de una manera. Bien. Primero. Lo primero que tienen que hacer. Es. Buscar la única. La única arista que existe en su lugar. Como por ejemplo. Esta de aquí. Lo pueden ver. Es la cara roja. Y todas las demás. No están en su lugar. Así que vas a hacer. Un algoritmo específico. Vas a subir. Izquierda. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Derecha. Y lo vuelves a repetir. Hasta que esta segunda esté hecha. Y bueno. En este caso. Ya se me hizo. Ya se me hizo toda. Pero. Voy a explicarles algo. Si solo se le hicieron dos. Si solo se te hicieron dos de las. De las. Aristas. Si solo se hicieron dos. Vas a mirar de este lado. Específicamente. No ni de acá. Ni de acá. Tienes que mirar. Tienes que mirar desde acá. Desde el otro lado. Donde. Donde. Bueno. Si me entienden. Por ejemplo. Acá están las únicas dos. Y tienes que mirar. Hacia el reverso. De esta. Así. Y tienes que hacer el algoritmo así. Al mismo tiempo. Y ya estaría. Pero en este caso. Como se me hicieron todas. Pues ya. No lo necesito hacer. Así que. En el penúltimo paso. Que es el sexto de todos. Es el que les explique. Donde tienen que poner. Todas las esquinas en su lugar. No importa si no están volteadas en su lugar. Así que. Buscan primero la que ya esté en su lugar. En este caso. Sería. Esta de acá. Porque sería. Naranja. Este. Azul. Y amarillo. Y acá está. Naranja. Azul. Y amarillo. Así que van a hacer lo siguiente. Van a mover hacia la izquierda. Arriba. Derecha. Este de arriba. Izquierda otra vez. Abajo. Derecha. Y regresa. Y. Lo vuelven a hacer hasta que se le quede. Bueno. Les voy a volver a mostrar. Así. Primero. Luego así. Luego así. Luego está así. Así. Abajo. Así. Y así. Y ya. Tendrías. Todas. Las esquinas. En su lugar. Solo. Que. Estas únicas dos. Son las únicas que no están volteadas. En su lugar. Correspondiente. Así que. Vamos a. Hacer el último paso. Que. En este paso. Es donde tienen que poner. Mucha. Mucha atención. Porque. Es en donde la mayoría de gente. Se equivoca. En este caso. Vamos a utilizar un algoritmo. Que sería. Izquierda. Abajo. Derecha. Arriba. Y así. Varias veces. Este. Bueno. Les voy a volver a explicar. Izquierda. Abajo. Derecha. Arriba. Izquierda. Abajo. Derecha. Arriba. Izquierda. Abajo. Derecha. Arriba. Izquierda. Abajo. Derecha. Arriba. Así. Bueno. Ese es el algoritmo que vamos a utilizar. Por ejemplo. Acá está. La esquina que no está en su respectivo lugar. Así que vamos a hacer lo siguiente. A ver. Izquierda. Bueno. Perdón por toda la pequeña interrupción. Bueno. Ahora sí les voy a mostrar. Bien. Como pueden ver. Vamos a voltear las últimas dos esquinas. Vamos a hacer lo siguiente. Vas a girar. Bueno. Vas a hacerlo así. Vas a primero girar así. Hacia la izquierda. Luego esta capa de acá. Vas a girarlo hacia abajo. Y vuelves a regresar. Y luego lo vuelves a regresar. Y haces lo mismo. Izquierda. Abajo. Derecha. Arriba. Izquierda. Abajo. Derecha. Arriba. Luego izquierda. Abajo. Derecha. Arriba. Y ya estaría en su lugar. Bien. Ahora tienes que girar la cara de esta manera. Y lo vuelves a repetir. Y ya tendrías todo. Así que volvemos a dejar esto. Y listo mi pan. Ya estarían todas las caras. Bueno. Prácticamente todo ya estaría en su lugar. Así que espero que hayan puesto mucha atención. Y espero que les haya gustado. No olviden regalarme un gran like. Suscríbanse. Suscríbanse. Activen la campanita. Comenten. Y compartan para que más gente lo pueda ver. Y puedan entender cómo se hace el juego Rubik. La verdad. Es muy fácil. Y no se necesita mucho. Nada más necesitas mucha práctica. En este caso yo ya lo intento. Ya he logrado romper mi récord. Y he logrado hacer 43 segundos. Así que. Sin más relleno. Espero que les haya gustado el video. Y. Bueno. Aporten sobre todo la arena. Para que esta comunidad de los videos. Siga creciendo. Y bueno. Espero que les haya gustado. Adiós. Mis lobitos.